De una mujer muy bonita del estado de Chihuahua Un compás enamoró sin saber que era casada Con un hombre de la ley de la unión americana La dama no conocía el amor de un michoacano Que la conquistó sonriendo al estilo mexicano Llevándole serenata con su guitarra en la mano Se encontraban en un baile, los huracanes tocaban Mientras los enamorados con un bucanas brindaban Y en ese mismo momento recibían una llamada Un gabacho de la DEA lo amenazaba de muerte No sabía que en Michoacán nacen hombres muy valientes Y que el toro era muy bravo y le pelaría los dientes De Michoacán hasta Juárez y de Juárez hasta Texas El toro pasea tranquilo, muy quitado de la pena Y hay quienes dicen por ahí que se quedó con Estela Tangan Siguaro se llama el corral del toro bravo Pero es un toro sin cerca y pasea por todos lados Siempre tranquilo y sonriente en un alincón del año Les he contado un poquito de estos dos enamorados De Estelita de Chihuahua y el torito michoacano Que la conquistó sonriendo al estilo mexicano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video